Con toda mi alma y mi ser gritaré Para poder reñacer Esa emoción Hechizo de un destino cruel Clavado en mi piel Pregúntale al viento cuál es tu lugar Empuja líneas en la arena y vuelve a empezar Y gracias al futuro ya que conté una vez El poema que inventé Ya no volverán Tiempos de locura y lucidez Ansiedad, miedo a perder Otro amanecer Todo lo que en una vida he construido Ya quedó atrás Todo aquello porque fue Todo lo que en una vida he construido Trabajo de la vida he construido No volverán como sea O sea, cada vez hay que pensar Trabajo de la vida he construido Esa emoción Con todo lo que en una vida he construido Gracias por ver el video.